Hola, bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión vamos a hacer la configuración de Vue.js utilizando Bootstrap para poder optimizar la creación de los componentes. Entonces vamos a ir a Google y vamos a poner Bootstrap View de esta manera y nos va a aparecer una página llamada bootstrap-view.js.org abrimos dicha página y nos encontramos con este link. Entonces aquí vamos a verificar la manera de instalar este componente dentro de nuestro sitio. Entonces nos vamos directamente a la documentación. En la documentación él me indica que aquí debemos tener algo llamado instalación o install y aquí tenemos la acción para poder instalar este componente dentro de nuestro proyecto. Entonces yo voy a copiar estas acciones, yo lo único que necesito es el Bootstrap View porque ya el proyecto tiene Bootstrap y tiene View actualmente. Entonces yo solamente necesito esta acción de aquí. Me voy a ir a la consola de mi proyecto y voy a ejecutar npm install. pegamos la acción y una vez que ya está pegada a dicha acción esperemos un momento que se instale va a instalar lo que es el componente de Bootstrap View al renglón seguido él me indica que el Bootstrap View yo debo importar en mi sitio. Entonces para poder importar esta acción dentro de mi proyecto yo tendría que hacer lo siguiente vamos a copiar estas dos líneas y me voy a ir al archivo app.js de mi proyecto el app.js se encuentra en el directorio resource en el subdirectorio js y aquí encontramos el app.js entonces aquí él ya está utilizando lo que es View y ahora le voy a indicar que utilice también lo que es Bootstrap View entonces pondríamos de esta manera una vez que ya tengo este proceso ya estamos listos para empezar a trabajar utilizando componentes de View para este entonces ya se ha instalado en nuestra dependencia de lo que vamos a utilizar entonces ya estamos listos para seguir trabajando una vez que ya tengo estas acciones él me indica que importe los CSS como ya tengo yo Bootstrap utilizado no vamos a hacer nada de eso entonces ya podemos verificar nuestro proyecto de manera directa que es lo que él realiza entonces vamos a verificar utilizando lo que sería nuestro primer componente de View en nuestro primer componente de View vamos a dirigirlo en la carpeta Components y vamos a crear un nuevo componente new file y le vamos a dar el nombre de chatroom.view todo componente de View se compone de tres etiquetas una etiqueta que contiene el CSS una etiqueta que contiene el JS y una etiqueta que contiene el HTML entonces la etiqueta HTML se referencia por la acción template y tenemos el template listo si en alguna ocasión te sale el color blanco significa que no tienes dicha extensión por lo que te recomiendo que le des clic aquí en dice extensiones e instales una de bootstrap puedes poner View y aquí ya tenemos el View 2 snippet lo podemos instalar y él te va a reconocer estos colores para que no te salga en blanco esta acción porque sabe pasar a veces que no tienes instalado entonces View me indica que en el template yo debo tener un div padre y aquí adentro ya puedo poner todos los componentes que yo desee entonces una vez que ya tengo esta acción vamos a definir la segunda etiqueta que es el script ya tenemos listo la etiqueta script y a su vez si deseamos también tenemos la etiqueta style ahora es importante poner en la etiqueta la palabra scoped porque si no le ponemos esta palabra reservada todos los CSS que tu pongas dentro de este directorio perdón dentro de esta etiqueta van a afectar a todo tu proyecto por eso es importante poner esta acción entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a presentar un mensaje que diga H1 eso lo vamos a probar de momento que todo esté funcionando adecuadamente y diga componente View una vez que tenemos esta acción vamos a generar aquí en mi proceso vamos a definir lo que sería la data de momento no tenemos absolutamente nada de información por lo que vamos a declarar una variable llamada chat rooms que va a ser la encargada de llenarse de acorde a lo que consuma mediante un servicio web entonces momentáneamente dejamos aquí las acciones una vez que esta generado nuestro componente yo me dirijo a lo que sería el archivo bootstrap perdón el archivo app.js y aquí vamos a poner nuestro componente en este componente aquí lo que vamos a hacer es un enlace de nuestro archivo físico a una etiqueta puedo copiar y pegar esta línea que ya viene de ejemplo y ponemos nuestra siguiente etiqueta le escribimos la palabra chat-room así yo deseo que se llame esa etiqueta dentro de mi proyecto va a referenciar a un archivo llamado chat-rooms.view ya con esto estamos listos para utilizar esa etiqueta dentro de nuestro proyecto entonces yo voy a proceder a ejecutar un comando llamado npm rundev y él lo que va a hacer es este alistar nuestro componente para que ya lo podamos utilizar dentro de nuestro proyecto entonces una vez que él se ejecuta yo ya puedo utilizar esta etiqueta en la vista que desea en este caso sería el home entonces en esta de aquí vamos a borrar el car body vamos a dar vacío esto y aquí vamos a poner este lo siguiente ya yo no deseo tampoco esto de col-md8 vamos a borrar todo eso y aquí voy a poner mi etiqueta nueva la etiqueta que estamos utilizando se llama chat-room aquí aquí tenemos nuestro componente de view mientras ya se han precompilado nuestras acciones vamos a volver a levantar el proyecto y yo debería tener en pantalla esta acción aquí tenemos una palabra que dice componente view significa que ya está funcionando adecuadamente nuestro proyecto entonces yo te recomendaría que dentro de tu navegador instales una extensión llamada view de tools la cual te va a ayudar para poder detectar acciones entre tu proyecto después una vez instalada la acción le das inspeccionar elementos vamos a poner en la parte de aquí abajo y aquí ya me aparece un nuevo atributo llamado view en la cual yo voy a poder observar las etiquetas y las variables para poder hacer un debug o poder ver darle seguimiento al mismo entonces de una manera sencilla ya tenemos ubicado un componente view dentro de nuestro proyecto entonces en la siguiente clase vamos a realizar lo que sería ya la incorporación del llamado a un servicio para extraer todas las salas de chat que se encuentran registradas en la base de datos gracias y